En la cárcel de Barranca Bermeja, se lleva a cabo una de las celebraciones más significativas para los privados de la libertad, el Día de la Virgen de las Mercedes, la Patrona de los Reclusos. Desde el 16 hasta el 24 de septiembre, los internos participan en una serie de actividades artísticas, deportivas y culturales organizadas por ellos mismos. No solamente se celebra un día, sino que tenemos actividades durante toda la semana, actividades recreativas, deportivas y culturales. Hoy es como el último día, es el día donde tenemos más actividades, donde tenemos acompañamiento por parte de varias personas, de varias fundaciones también que nos acompañan para poder celebrar este día con las personas privadas de la libertad que se encuentran en el establecimiento. Durante esta festividad, los reclusos preparan presentaciones de canto, baile, música y teatro, con el objetivo de conmemorar la celebración religiosa y al mismo tiempo, disfrutar de un respiro de la rutina diaria en el centro de reclusión. Estas actividades les permiten expresar su creatividad y compartir momentos de compañerismo entre ellos. El día de hoy tenemos actividades culturales que van de la mano con el área educativa, el área de atención y tratamiento. Son presentaciones que ellos han preparado durante un largo tiempo y hoy se presentan a todos los privados de la libertad, de compañeros que tienen en los diferentes pabellones. Lo mismo con el Colegio Intecoba, que también ha estado con nosotros acompañándose. Realizaron también actividades, ellos también han apoyado en todo este desarrollo. Y bueno, el día de hoy también en la tarde tenemos una actividad musical y un acompañamiento por parte de una fundación que quiere también venir a acompañar en esa celebración a las personas privadas de la libertad. La conmemoración del Día de la Virgen de las Mercedes es una tradición anual en la cárcel, donde los internos ensayan con anticipación sus obras para presentarlas ante sus compañeros. Agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañan y pues también transmitirle este mensaje a todas las personas del distrito de Barranca Bermeja para que acompañen y apoyen las actividades que realizamos en el establecimiento penitenciario, que nos sirven de mucho para la resocialización, para el programa, la misión que tenemos nosotros con estas personas privadas de la libertad. Entonces las puertas están abiertas, siempre que quieran venir a hacer alguna actividad con ellos, podemos realizarlo, podemos interactuar con estas personas que siempre necesitan del apoyo de la sociedad. Este tipo de eventos también contribuyen al bienestar emocional de los reclusos, ofreciéndoles un espacio para desarrollar habilidades artísticas y conectarse con la comunidad dentro del establecimiento.